Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Madalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años. Somos muy conscientes de que hay un hilo, hay un nexo de unión entre Abascal, Feijóo, ahora el Alvise que parece que desgraciadamente puede salir al Parlamento Europeo, las asociaciones ultraderechistas de Acte Oír, de Manos Limpias y todo el resto de máquina del fango. Sabemos cuál es su objetivo, su único propósito es derrotar y derribar al gobierno que sube el salario mínimo interprofesional un 54% en cinco años al tiempo que se crea empleo estable. 21 millones de personas trabajando y cotizando la seguridad social. Quieren derribar al gobierno que revaloriza las pensiones en un 34% durante estos últimos cinco años al tiempo que llena la hucha de las pensiones en 25.000 millones de euros durante estos próximos cuatro años para que la gente joven tenga pensiones dignas cuando se jubilen. Gracias. 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 Gracias.